Por tu culpa, por mi culpa, en el amor, por tu perdido Vuelve para ti, las cariñosas de los chicos de Jota 5 ¡Epa! Amor, no tenemos por qué A repetir de lo que nos pasa Llorar, no sirve nada Sabes, mi amor, todo lo perdimos Por tu culpa, por mi culpa, en el amor, los dos perdidos Por tu culpa, por mi culpa, en el amor, los dos perdidos Por tu culpa, por mi culpa, en el amor, los dos perdidos Amor, no tenemos por qué A repetir de lo que nos pasa Llorar, no sirve nada Sabes, mi amor, todo lo perdimos Por tu culpa, por mi culpa, en el amor, los dos perdidos Por tu culpa, por mi culpa, en el amor, los dos perdidos Y donde están los enamorados Y donde están los enamorados, que sufren por ese amor, que sufren por ese amor Y siga, y siga con Magia Records Por tu culpa, por mi culpa, en el amor, los dos perdidos Por tu culpa, por mi culpa, en el amor, los dos perdidos Nos vamos Hasta Potosí Cochabamba La Paz Poruro Y toda Bolivia Por tu culpa, por mi culpa, en el amor, los dos perdidos Por tu culpa, en el amor, los dos perdidos Cochabamba